¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Fernanda. El mes Cifradín. Y juntos formamos... ¡Brosmeat! Bueno, nosotros en serio, en serio, en serio queríamos ser desde hace mucho tiempo atrás unos youtubers. Y en estos momentos estamos consiguiendo nuestro real sueño. Estamos hiper mega contentos. ¡Uf! No se imaginan. Y pues realmente queremos que nos apoyen con... Manitos arriba, por favor. Y suscríbanse acá abajo. ¡A nuestro canal, por favor! Bueno, nosotros juntos vamos a presentar... Bromas, chistes, bailes, lo que ustedes quieran. Y lo más importante, retos, que es lo que a toda la gente nos gusta. ¡Ay no! Pero no vas a ser tan mala con esos retos. No, tranquilo. Y miren, si quieren, en serio, más adelante podemos hacer no retos para nosotros solos, sino bromas a las demás personas, retos a las demás personas. Hasta mi mamá. ¿Quién quita? ¿Y cómo es? Ajá, y la mía, no se la imagina. Dios mío. Dios mío, entonces vamos a mirar. A ver, entonces por favor, si quieren lo que quieran que hagamos, pueden irlo diciendo. Si ven algún error en este video, quiero que por favor lo dejen en sus comentarios para poder nosotros remediarlo, ya que nosotros de verdad queremos ser unos youtubers súper, hiper, mega gratos. Lo que no saben... Que se juntó Colombia y Venezuela. ¿Colombiano? Venezolano, papá. Dios mío. Y juntos nos volvimos unos hermanos. Y de verdad, quiero que nos apoyen, en serio. Dios mío, mire, yo desde que tenía, pongámosle, unos cinco años, quería ser youtubers. Yo, yo como unos diez, tío, si no mal recuerdo. Y pues sí queríamos ser youtubers y hasta este momento lo estamos logrando. Todos, pero todos, pero todos tenemos sueños. Que algún día queremos alcanzar, pues el de nosotros. Pero vea, vea esto, es ser youtuber, no, pero vean esto. Yo quería ser youtuber, pero yo perdí mi esperanza ya que, ay, pero yo no lo quería ser solo, pues obviamente no. Y yo también quería ser youtubers, pero yo perdí mi esperanza cuando tenía diez años. ¿Por qué? Porque no encontraba con quién hacerlo. Y miren, nos juntamos los dos y juntos formamos Brosmi. Bueno chicos, muchísimas gracias. En serio, muchas, 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 muchas bendiciones para todos ustedes. Y por favor, si quieren que nosotros hagamos algo, sea broma, sea lo que sea, solamente díganos y listo, y lo hacemos realmente. Lo que ustedes quieran que hagamos. Pero por favor, manita arriba, suscríbanse y muchísimas gracias. Por favor, por favor, antes de irnos, denle suscribirse, la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones de toda nuestra vida diaria. Y si quieren saber más de nosotros, nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram. Yo como Ifraín, José, guión abajo, 15, y ella. Yo como Fernanda, 0.55. Muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, likes, likes, muchos likes, muchas likes, gracias, que Dios le bendiga. Y no, ¿saben qué? Antes de despedirnos, por favor, acuérdense lo que les dijo, manita arriba. Por favor, por favor. Bueno, otra cosita. Nosotros vamos, no podemos hacer vlogs diarios, ya que porque nosotros, él estudia por la mañana y yo por la tarde. Entonces, no podemos hacer vlogs diarios. Pero no se preocupen, lo vamos a tratar de subir cada sábado y, sí, cada sábado, y ya vamos mirando. Y ustedes tienen, como ya lo vamos a hacer semanalmente, ustedes tienen que pedir en nuestro canal, o en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, como ustedes quieran, donde nos quieran seguir, lo que quieran que nosotros hagamos, ¿sí? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, besos. ¡Chau! 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 Gracias.